Una muestra que, como suele ser habitual en este fotógrafo de corte costumbrista, lleva por nombre por especiales y que recoge un total de 134 retratos de alta calidad de algecireños pertenecientes a numerosos ámbitos de la sociedad. Cada una de ellas está acompañada de un pequeño texto descriptivo escrito por Miguel Vega. La exposición fue inaugurada por el alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde, delegada de Cultura, Pilar Pintor. Si quieren ver algeciras en una sola exposición hay que ver la obra y la creatividad de Tomoyuki. Es algeciras entera, es un montón de personas que representan a la ciudad, que representan al día a día de la sociedad, además con unos títulos magníficamente puestos por parte de un montón de colaboradores porque difícilmente se ve una exposición de algo que tenga tantísimo público. Y eso lo consigue Tomo y su esposa porque, aparte de ser unos grandes artistas, tiene un corazón así de grande. Invitar a todos los algecireños que no dejen de acudir hasta el próximo 18 de marzo a esta sala de nuestro Museo Municipal. Tomo, con esta exposición por especiales, nos ha demostrado que él también es un especial, de alguna manera muestran estas 133 fotografías toda la sociedad algecireña. Este se llama por especiales y primero buscaba distinguido de gente y luego más especiales era orgullo de ser especiales. Y aquí ya metiendo más chicos, niños, joven de 20, 25 años también de edad de mi hija, también de futuros especiales. Entonces aquí de soñar, cosa que quiere hacerlo para conseguir, muy difícil, pero cuando sabe que para conseguir soñar es muy difícil, entonces tienes derecho de soñar. La Muesa permanecerá abierta al público hasta el 18 de marzo. Se trata de la tercera entrega de este singular artista. La Muesa permanecerá abierta al público hasta el 18 de marzo.